Sean todos bienvenidos y bienvenida a su canal, Informativo TV. El otrora gobernante partido de la liberación dominicana, PLD, celebró este martes un agasajo navideño, ocasión en la que su presidente y exmandatario del país, Danilo Medina, aseguró que la organización ganará las elecciones del 2024. Al agotar un turno en la celebración, el político señaló que el partido morado está presente en la nación dominicana y que es imposible borrar sus aportes en el tiempo que la gobernó. El PLD está ahí y nosotros lo sabemos porque estamos viendo las mediciones, que están haciendo otros que no somos nosotros, el PLD va a ganar las próximas elecciones nacionales, no tengan la menor duda, subrayó. El encuentro navideño fue realizado en la Casa Nacional del PLD, en el Distrito Nacional, ahí definió a los alcaldes como el liderazgo local de mayor importancia en las comunidades y los cabildos, indica una nota de prensa de ese partido. Son las instituciones que están más cerca de la gente, por lo que sus titulares son líderes de primer nivel a quienes sus adversarios políticos tratarán siempre de sonsacar, refirió. El exmandatario invitó a los ediles a mantenerse firmes al partido, pues sigue siendo la organización más grande de República Dominicana, con una estructura nacional y un poderoso ejército de mujeres y hombres de servicio a su pueblo. Medina consideró que perderá, su tiempo, el que intente, desde el gobierno, borrar la obra realizada por el PLD. Quien trate de borrar la obra de dicho partido, desde el gobierno, va a perder su tiempo, porque conforme vayan pasando los días, los meses y los años, la gente va a hablar mucho más de la vuelta del Partido de la Liberación Dominicana al poder, indicó. Medina fue más lejos y aseguró que el único reto que tiene el PLD para ganar las próximas elecciones, es poder elegir en el tiempo más breve posible un candidato a la presidencia y mantenerse unido. Si eso ocurre en el 2024, volverá al Palacio Nacional la bandera morada y de la estrella amarilla, dijo. Suscríbete, dale like y comenta, hasta la próxima.